Una imagen fotográfica que nosotros hemos procesado. Un sistema desarrollado para ver televisión en tres dimensiones sin gafas especiales ha despertado el interés de la agricultura y la medicina estética. También tiene futuro en el mercado de la zoolografía, según apuntó desde México una empresa del sector. Cuando pusimos el vídeo de cómo funcionaba esto en Internet, nos llamaron desde una empresa desde México para ver si estábamos interesados en el desarrollo de otro tipo de aplicaciones en 3D, como sería intentar reconstruir la cara de una persona en 3D, que es lo último que hemos estado haciendo, que hay por aquí algún ejemplo. El equipo que lo ha desarrollado a partir del sensor Kinect de Microsoft y una pantalla a filtro que se adapta a cualquier televisión, persigue dotar de profundidad de campo a cualquier monitor. También puede servir para identificar el estado de maduración de la fruta y si está afectada por alguna plaga. Los miembros del grupo investigador de la Escuela Superior de Informática de la Universidad de La Laguna, que lo han desarrollado, estiman que por 600 euros todos podemos tener ya 3D en casa.